Déjame entrar en la boca de tus ojos Déjame entrar en todas tus pasiones Déjame entrar en tu alma Déjame entrar Quiero vivir en tus minutos de tu dueño Quiero vivir en los besos de tus sueños Quiero todo por ti ¡Déjame entrar! Es en mi sol y mi intención No me importa lo que diga la gente ¡Todo cortas tú! ¡Déjame entrar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva, Viva!